¡Damelos! ¡Damelos! ¡Ahí estamos los dos de los dos! ¡Damelos! ¡Damelos! ¡A ver qué tal me fue utilizando maquillaje de shimps! Ok, todo eso a continuación Ya ves, esta toma está muy cerrada Habéis visto el resultado Pero bueno, vamos a comenzar producto por producto Quisiera ver si de verdad la calidad es tan terrible Entonces bueno, vamos a comenzar Ya yo me hidraté el rostro Estoy sin peinarme Voy a grabar hoy podcast Y voy a estar como con mi jornada completa Y vamos a ver cómo reacciona el maquillaje Les voy a mostrar todo lo que compré Aquí viene la paleta Me parece súper chévere que manden esto de esta manera Porque normalmente las paletas llegan destruidas Igual habrá que abrirla Compré una... Ya ni me acuerdo Ah, no, esta creo que es la paleta de highlighter Porque dice... Pero bueno, miren toda la bolsa Les voy a poner ahí abajo todos los productos que consiga Ni me acuerdo qué fue lo que compré Sendas pelucas No, vamos a ver cómo nos va con las sendas pelucas ¿Qué más compré? Esto es para hacer piel contouring Esto es... ¿Cuál es? Esto es un blush Rimmel O sea, te voy a decir la presentación No está nada mal Eyebrow pencil para hacerte la senda Como que... Ah, que para que te dure todo el día Vamos a ver Aquí está la foundation Ay Ay, compré dos del mismo O sea, pareciera que uno está como senil Y apretas sin querer dos veces el mismo botón Concealer Aquí está Delineador Y que waterproof Vamos a llorar A probarlo Setting powder Que viene así Eso es todo Para que no tiene nada que enviarle el empaque A cualquier otra cosa que uno compre Que se ensepore Este tipo de bromas No voy a poner tan específica a ustedes A mostrarles qué es lo que me estoy haciendo de maquillaje O sea, no es un tutorial de maquillaje Es a ver cómo se comporta este maquillaje a lo largo del día No compré primer Pero bueno, voy a hacer trampita con un primer El que uso siempre Para darle como que la misma oportunidad Tengo que decirlo igual La presentación está very bueno Salir en esto Pero bueno, la paleta es una cosa bella Empecemos con el primer que me suelo poner Vamos a empezar con los ojos Para después entonces que nos quede como súper limpia toda la base Y darle como una oportunidad 100% verdadera Chévere que cada una de las sombras Tiene el nombre Voy a revisar si esta paleta es copiada de otra paleta Pero me parece que está muy linda Y está muy bien ¿Qué es esto? Vale Ah, bueno, pero está chévere porque se mantiene ahí, ven Vamos a agarrar una sombra de transición ¡Bestión! ¿Qué es esto? De hecho, los locos No tiene tan poca... Hay unas que no Hay unas que no Y hay unas... Miren esto Voy a agarrar Esta que es así Las sombras de transición normalmente son como marroncitos Y cositas así Esto me gustó Añadme el exceso Cuenca del ojo Tribuzugo Está... Está bien La intensidad de la sombra ¿Ven? Pero ahí está Ok, voy a agarrar un doradito Esta sombra es hiper perry Es como tornasolada No sé si lo logran ver Hoy voy depositando la sombra en el perpado móvil No estoy haciendo como un maquillaje súper fajado Como un maquillaje para mí de día a día Voy a agarrar la perry sombra esta también Y le voy a poner un toque ¡Wow! Es como... Te asustaste, ¿eh? Ok, a ver cuál marroncito Para dar oscuridad No tiene como tantísima pigmentación Pero, miren No es tan mala tampoco Entonces voy a ir dando la oscuridad En el rincón Con un pinceltito así Y entonces yo empiezo a subir la sombra Y llevarla más para el centro De hecho, para medir Cuando una sombra es buena o es mala Uno es si te deja mucho residuo No me está dejando mucho residuo Pero yo tampoco estoy agarrando tanto producto Y me estoy aplicando y replicando Cuando tienes que hacer mucho eso Es que la pigmentación de la sombra No es tan buena Igual estas sombras No me parece que son bellísimas O sea, que me aplico el color Y digo ¡Oh! La necesito en mi vida Pero, mete el paro Entonces voy a darle un poquito también de oscuridad Con la sombra de transición acá abajo Un poquito aquí en la esquina Ok, aquí tenemos un maquillaje ya hecho Yo normalmente como que siempre dejo la paleta de sombra Ahí todavía a la mano Porque a mí me gusta después retocar O sea, cuando ya tengo toda la cara lista Digo ¡Mmm! Me gusta un poquito más de esto Me gusta un poquito más de esto Y entonces retoco Vamos ahora con Foundation Que está aquí Escogí el color Sand Es un poco complicado Comprar una base online Pero bueno Aquí puedes hacer ensayo y error Y todavía creo que no te gastas Lo que te gastarías En una tienda normal Igualito yo sí creo que Hay partes Y hay cosas que sí es importante Invertir Y definitivamente La base líquida Es algo que hay que invertir No he probado Pero miren Esta cifrinería Vale Parece Bobby Brown Parece Smashbox Parece Armani El mismo Está el cual Esto sí mate Como Armani No tengo nada más Lo que decir so far Ok El color no está tan grave No huele mal Wow O sea tiene Full cobertura No me la voy a poner Debajo de los ojos Porque A partir de cierta edad Uno No se tiene que poner Base tapajera No sé qué A menos de que Para ti sea suficiente Solo la base Solo aplícate base Y no te pongas tapajera Yo Si me tengo que poner tapajera Porque Es muy gruesa Para mi gusto Me gusta que sean De buena cobertura Esta es la que Utilizo mucho De Huda Beauty Es bastante cobertura Es para eventos Como más especiales No me la pongo En mis zonas complicadas Ya con líneas de expresión Porque se te marcan Muchísimas más Esto no lo vas a volver a usar Porque no lo logro volver a meter Básicamente Bueno vamos con el contouring Primero Vamos a abrir uno de los dos Que compré Because I'm stupid like that Aquí está la barrita Los colores Ah no Brochita Y el contouring Agarré moca Tampoco sabía Qué color agarrar Pero bueno Agarré como un marrón Que no fuera como súper loco Ahí está Una cosita Ahí estoy Y vamos a difuminar Muchachos no lo voy a negar No tiene mucho que envidiarle Al de Kim Kardashian El de Kim Kardashian Para mí Esto fue todo un fraude Aquí está el tapajera Creo que está muy naranja Sí vale Yo creo que me pasé Voy a usar mi tapajera Este no es el color Comprar maquillaje online Es un poco complicado Muchachos Constituyéndolo Como por este I'm sorry Pero Y no voy a ver Voy a poner No tanto Y vamos a jalar Para limpiar Aquí la sombra Tiras para allá Un poquito Del producto Y entonces limpia Si te quedó algún residuo Esto lo puedes marcar Con pincel Y se te ve más pirri Hasta ahora En tema de compatibilidad Voy a hacerme las cejas Y después voy a sellar ¿Por qué estoy haciendo esta orden? Porque me da la gana Y cualquier maquillador Que esté viendo esto Probablemente le esté dando Un infarto Siempre hay como un debate ¿Cuál debería ser? Yo he estado con maquilladores Que me maquillan Primero las cejas Y después hacen el resto Del maquillaje Nada mal Este crellón De cejas O sea Nada que envidiarle A todos los que tengo Fíjense que las cejas No es muy fuerte El crellón Rueda chévere Solo que deja como Unas peloticas En las cejas Pero bueno Las barras Y ya está No sé si esto me había pasado No agarré bronzer Entonces creo que voy a utilizar Un poquito más De el Contouring Un palito de este Voy a poner un poquito acá Y vamos entonces Ahorita a sellar Polvo traslúcido Ahí vamos muchachos Traje su esponjita No se ve nada mal Vamos a quitarle El plastiquito Que tiene esto Como no sé cómo se va a comportar Este polvo traslúcido Ni siquiera con mi tapajera O sea Con su tapajera original Creo que lo voy a hacer Con brocha Para no depositar Tanto producto Y que no se craquee Porque eso es una de las cosas Que a mí No me encanta Entonces voy a agarrar Una brocha pomponcita Es mi brocha Favorita del mundo Porque además es esa brocita Voy a agarrar Un poquito Supuestamente esto es traslúcido Se ve bastante blanquito Voy a retocar acá Justo antes Para que se acomode el producto Y no se haga la ruguita Y lo pongo justo En ese momento Ok Ahí lo ven Me retoqué un poquito La sombra por debajo Blush Este que se llama Good Vibes El empaque Se ve bueno Aquí está Miren cómo viene No huele a zapato Que es importante Tengo las brochas acá Se me borró un poquito El tema del bronzer Pero no pinta Blush no tiene buena pigmentación Bueno lo ponemos 100 veces Y ya está Ahí agarró Así que yo lo pongo En la manzanita Para afuera Está todo sucio En mi espejo Porque lo uso Para poner cosas A ver Que creo que me pasé De blush A mí me gusta Ponerme un poquito De blush En la punta De la nariz Delineador Tiene esta punta triangular Que la voy a probar otro día Porque no lo voy a hacer hoy Y tiene aquí Esta punta Que así es como muchísimo Más marcador Vamos a hacer una linecita Delgadita Porque es de día Y tampoco Quiero que sea tan marcada No es de esas puntas Que se doblan O sea dura Que si tú prefieres eso Chévere Yo estoy más acostumbrada A las que se doblan Y hace como que La línea más corrida Pero todo bien Miren cómo va La típica que te pasa Con el delineador Empiezas delgadito Pero está Me gustó Que la esquina fuera dura Hacia afuera Porque Te simplifica Hacerte el cachito Bueno Ajá Esto que tiene Especial Dice que es waterproof Y que da volumen Cuando es waterproof Es bastante espesita Esto siento que es un poco petróleo Directo a mi ojo El rimel Una de las peores cosas del mundo O sea esto no sirve Volumen un burro Más bien Me juntó los pelos Y entonces Como que los pegó Y se me ven tres pelos No siento nada Y fue como Capita sobre capita En una sola pasada De la máscara De tañas postizas Voy a ponerme la peluca Voy a ponerme la peluca Para que se vea Para que bajá Ok la pega no es buena No es mala Ahí están Las pestañas Las tuve que cortar Eran muy largas Y no me gusta Que tenga tanto pelo Para adentro Del ojo Y tampoco me gusta Que me tumbe En la esquina Del ojo Pero bueno Son unas pelucas Supuestamente estarán Las más naturales Yo siento que necesito Mucho más color En el rostro No sé O sea aquí no se nota tanto Pero quizás en persona No lo voy a hacer No lo quiero retocar Me gustaría darle un poquito Más de oscuridad En la parte baja Del ojo Porque con las pestañas A mí no me gusta Cuando hay demasiada diferencia En la parte superior A menos de que sea Como un smokey eye Nada más arriba O algo así Y darle como protagonismo Pero bueno Voy a darle un poquito Más de oscuridad Acá Pensaría Que había comprado Como highlighter Había comprado también Un labial No sé si es que está llegando En una orden diferente O que carrizo Pero bueno Voy a resolver Este con cosas Que yo tenga Highlighter Voy a utilizar Una misma sombra Voy a ver cuál es Esta está bien Voy a hacer como Una cosita aquí Voy a utilizar Una misma sombra Que eso también Es un truquito Si no tienes Highlighter O mira Chama me quedé mamando Entonces ustedes Resuelven con la misma sombra No fue una buena idea Con esta sombra Porque tiene como Un poquito de Escarchita Me voy a dar ahorita Sin toda esta luz Y sin toda esta Parafernalia Para terminar de retocar Las cosas que retocaría Porque no me fijo tanto Cuando estoy haciendo esto acá Me voy a pintar la boca Déjenme pintarme la boca Con algo mío Pintura Setting spray Tampoco Había comprado Listo Vamos a ver Ustedes van a venir conmigo Los voy a grabar Partecitas a lo largo del día Yo he utilizado este maquillaje Vamos a ver Cómo se comporta Creo que todo Así en primera instancia Lo peor Es esto Lo segundo peor Fue Puede ser El tick Para hacerte El contouring Pero vamos a ver Muchachos Estoy llegando aquí A Gravity Que saben que aquí Es donde grabo el podcast Voy a hacer un episodio El día de hoy Quería mostrarles Cómo va el maquillaje Se ha craqueado Un poquito acá abajo Pero no tan grave A ver Sí Ha aguantado O sea Miren ahí Está todo bien Ajá Las cejas también No tengo como ninguno hueco Lo que estoy viendo Tengo que inyectar Botox acá Seguirán pasando las horas Y les seguiré contando Está chocadito Pero no siento Que es una cosa Hiper mega grave Esto aquí O sea No sé si ha estado así Todo el día O se ha puesto peor así Por todo el tema De la mascarilla Sí siento que se bajó Un poquito como más El pigmento Del tema de la sombra Las pestañas Las he seguido odiando O sea Para mí Este hueco Que se arma aquí Lo detesto Con locura y compasión La nariz Papa Papa O sea Ya pelada completamente Todo el tema De mi rosacea Que ustedes saben Que se nota demasiado Mi piel Suele comerse muchísimo El tapajera Pero no solo está comido Sino que está así Todo craqueado Siento que igualito Es como muy injusto Sacar un análisis De todo esto Durante el tema De la pandemia Y con el tema De la mascarilla Y todo eso No es un maquillaje Excesivamente bueno Pero tampoco Un maquillaje Increíblemente malo Habría que comparar Un poquito Los ingredientes Que tienen Todos estos productos Con marcas Más estilo de farmacia Y productos Como más accesibles Comparar los químicos Habría que comparar Las políticas de limpieza Y el protocolo De cada una De las empresas Donde arman todo esto Pero bueno Sobreviví O sea yo le dije Poco a poco Oye mi cuñada Había Mariela Y a todo el mundo Le dije Mira no Que este maquillaje Es de Shein Y nadie lo notó No hay como una diferencia Así excesivamente obvia Quizás habría que Haberme puesto Más primer En toda la cara Quizás Unas cosas son buenas Unas cosas no son tan buenas Que se yo El delineador Vamos a ver Ay yo Estaba soñando con hacer esto El delineador Ahí sigue Los quiero Gracias por haberme acompañado Espero que les haya gustado Este video Por favor déjenme un comentario Si les gustó Si no les gustó Un like Lo que sea Compártanlo Mándenselo a sus amigos Lo que sea Los amo Mándenselo a sus amigos